y permíteme que le comente que habitantes de la colonia Nuevo Tlahuapan ubicada a cuarenta minutos de la cabecera municipal solicitan a las autoridades estatales una pavimentación del camino de terracería que los comunica con la junta auxiliar de San Juan Cuauhtémoc señalan los habitantes que tienen más de tres años pidiéndole este apoyo al gobernador Mario Marín Torres en sus distintas visitas que ha realizado a la región sin embargo no han tenido respuesta alguna Delia Reyes con la información Habitantes de la colonia Nuevo Tlahuapan ubicada a cuarenta minutos de la cabecera municipal y con una población de más de trescientos habitantes solicitan a las autoridades correspondientes la pavimentación del camino de terracería que los comunica con la junta auxiliar de San Juan Cuauhtémoc tramo que consta de tres kilómetros de longitud hicieron saber su petición al gobernador del estado cuando visitó las juntas auxiliares cercanas a dicha población pero hasta la fecha no se ha visto un solo intento por realizar los trabajos urgieron a las autoridades a poner atención a la pavimentación y señalamientos para dar seguridad a los habitantes de esta zona quienes están dedicados a la producción y comercialización de legumbres si esta obra se llegara a realizar permitiría una mejor comunicación entre comunidades vecinas además de impulsar el desarrollo económico de la región ya que debido a que el camino es de terracería la colonia no cuenta con transporte público y los automóviles de alquiler en ocasiones exceden su cobro o se niegan a prestar el servicio informó para noticieros puntual del día reyes indemniza las juntas auxiliares de la